Todo comienza con una explosión. El Big Bang. Así es como nace el universo de Talent Land. Esta explosión libera de golpe las ideas de las mentes creativas. Son ideas que evolucionan en campos de asteroides a través del ingenio de quienes las desarrollan. De esta forma llegan los hacedores, creadores de meteoritos que mueven este universo. ¿Y quiénes fortalecen esta realidad? Los visionarios del cosmos que impulsan cada estrella para que brille más. Esto y más es Talent Land. La comunidad de talentos que aportan su ingenio y generan ideas para crear el futuro. Ven y toma tu lugar en la tierra que te pertenece. Dentro del cosmos de Talent Land. Talent Land. ¡Ahhh! 10 Talent Land. ¡Ahhh! 10 Talent Thing Land. 1 Estedd.